¡Oh! Contigo eras más encantador que Romeo y me mató Yo creo que creía que eras una lotería Y ocurre que me quedabas adaptada en mi papá Y no, no, no ¿Se la sabe? Eras demasiado bueno para ser verdad Las buenas que tendrías que mirar nada más Y hasta el coche que usabas de abrir y que presionaba Para no, no era, de tu papá Eras demasiado bueno para ofender más Dejo en mi corazón y no partiste en la mitad Eras demasiado, demasiado bien de ti Y yo fui demasiado, demasiado para ti Todo eso era mentira, todo el mundo anodecía Eras mal, todo perrejado, en toda esa canta Y yo estaba buscando la marca masilla Seguramente ni la niña, ni la niña, ni la mentira Y yo creo que no hablo de español Ay, 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 ay Las que tendrías que mirar nada más Ay, 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 de tu dedo No, no, no Eras demasiado bueno para comer Y yo dije que no, 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 no Y yo querías sergilada, nada más Y hasta el coche que usabas de eerste Que presionaba no era tú No era de tu papá Eras demasiado bueno para ser verdad La virtud de mi corazón compartiste a la vida Que eras demasiado, demasiado, ya me pido Y yo pido demasiado, demasiado para ti Si demasiado me lo parece verdad Las flores que me hubies de respirar nada más Esta noche que tú sabes que al principio impresionada Era tu y ahora de tu papá Que eras demasiado, me lo parece verdad Que de mi corazón compartiste a la vida Que eras demasiado, demasiado, ya me pido Y yo pido demasiado, me lo parece demasiado Como yo soy demasiado, demasiado, demasiado Aplausos 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 ¡Gracias!